¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerden muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas, vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSimoTekileon y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya saben, mi gente bonita, ya estaba aplicado lo que es Baran en su fondo fácil y en su manera normal aquí en el taller de la luz brillante. Ya saben, la siguiente parte del castillo en el cual ya nos vamos a estar enfrentando al monarca de las llamas blancas. En fin, mis coleguitas, eso es un hueco, la verdad, déjenme decirles que directamente yo sé que a lo mejor la voy a errar mucho en lo que es en pantalla, pero esta es la primera vez que yo me estaba enfrentando a lo que es el castillo, entonces ese es el porqué. Espero que lo que estén viendo en pantalla les ayude para que ustedes sepan cómo esquivar y cómo no cometer lo que son algunos de mis errores. Ya saben, la debilidad completa de lo que es esta parte del castillo es el elemento oscuridad y el elemento viento. Entonces, vamos a estarnos llevando a lo que son las dos lolis hasta que llegue lo que es isla y posiblemente eso le haga mejor combo a estas mismas. Y finalmente, la que tengo como DPS por excelencia es mi Rey en su A5. En fin, vámonos con el primer stage. Aquí ya no es con este Jinwoo, así que nos vamos a estar yendo con la calaca. Vamos con Matus, ¿vale muchachos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer simplemente es estarle quitando lo que es el escudo. Ya saben que nuestra Loli, la Breaker, es bastante, bastante buena porque rompe el escudo muy fácil, como si fuera flancito. Entonces, ahí lo vieron, lo rompimos rápido. Entonces, aquí ya nada más es estar haciendo el cambio a lo que es Charlotte para estarle aventando el combo de ataques y así irnos con la Ultimate. Recuerda, muchachos, primero ponemos a lo que son los tres peluchitos y lanzamos a nuestro Ultimate. Seguidamente, hacemos el cambio con lo que es mi Rey. Ya saben, ella realmente baja muy rápido. Solamente que yo no sabía que aquí iba a activar una especie como de círculo en el cual nosotros tenemos que estar e irnos directamente con lo que son los símbolos. Para que aquí se pueda terminar, bueno, su encantamiento, por así decirlo, ¿vale? Entonces, aquí estoy nada más estarle pegando con lo que es mi Rey para que podamos rellenar rápido lo que es la barra de Ultimate. Recuerda, ya no cuenta con lo que es el escudo, entonces simplemente es estar atento. Ahora, aquí no sé por qué yo venía con poco movimiento desplazado, no sé por qué. Como que no me estaba agarrando bien la pantalla, pero bueno, aquí es lo que me pasó a mí. Espero que ustedes no la vayan a errar en ese momento, ¿de acuerdo? Es fácil, nada más es prestar atención. Más más que como es mi primera vez, yo no conocía el patrón de Metus. Pero bueno, aquí es lo mismo, convocamos peluchitos Ultimate y hacemos rápido el cambio de lo que es mi Rey. Lamentablemente no tengo activo lo que es la Ultimate porque no me dejó realmente atacarlo en la anterior ocasión. Pero bueno, les digo, realmente Metus no es un oponente que sea difícil, nada más es prestar atención a lo que es el patrón, ¿vale? Entonces, otro detalle, muchachos, es de que quiero que tengan en cuenta que ahorita, en este momento, ya lo único que nos están entregando en lo que es el castillo, viene siendo estos orbes. Lo cual, pues sí potencian mucho lo que es nuestro ataque, nuestro poder final, la verdad están bastante bien. Solamente que sí deja como un poquito de, ay, qué mala onda de que incluso con este, el gordito, ya saben, Vulcan, pues sí nos sigan dando lo mismo. Pero bueno, de igual forma, colegas, vamos a estar yéndonos ahora con los steps para poder completar lo que son nuestras seis bendiciones. En este caso, las primeras tres. Yo recomiendo mucho, muchachos, que tengan aquí a esta charlot bien puesta porque es la que va a estar haciendo bastante daño por área. Más que nada por elemento o oscuridad. Entonces, aquí ya saben, lanzan primero el skill de los peluchitos y seguidamente el otro. Pueden estar cambiando igual a lo que es mi Rey. Yo lo agarro porque sé que mi daño le va a estar pegando muy duro a todos los oponentes. Ahora, ¿qué bendiciones me recomiendas, tío Helion? Yo recomiendo mucho que se vayan directamente por las mismas que pasan con Vulcan. Todo lo que les potencia el ataque, el crítico, es lo más importante. Igual lo que es la definitiva, está muy, muy bien. Yo creo que esas tres cosas son lo más importante. Seguidamente, pues ya sabes, si quieres poner un poquito de breaker, lo cual pues no está mal, pero también no esperes mucho porque no es como que los oponentes se atriburren tanto de escudos como en Vulcan. Pero bueno, aquí estamos viendo que ellos sí lanzando pues varias cosillas para estar consiguiendo lo que es grit, crítico, ataque y demás. Es creo que lo más importante. Más que nada, por ejemplo, cuando nos enfrentemos a Varane, pues sí hay que nos bien armados. Pero bueno, como estamos en manera fácil, pues no hay tanto problema. Ahora, aquí cabe recalcar que realmente salen muchos enemigos a comparación de la parte de Vulcan en los primeros stages, donde conseguimos lo que son las bendiciones. Entonces, para que te vayas bien armadito y sobre todo para que pues tu Charlotte y Harper, pues mínimo sí sepas que sí los va a derribar de una manera rápida. Si no, sí te van a estar atacando y posiblemente puedan tumbar a tu personaje. Bueno, ahí está muchachos, es el primer oponente que estamos viendo con escudo, pero ya lo pueden estar viendo que no hizo ni falta. En fin, ya tenemos lo que son nuestras tres bendiciones. Salieron bien, no están tan mal, la verdad. Creo que se defiende ni más porque la primera salió doradita legendaria. Entonces, creo que nos vamos bastante ponchaditos al inicio. Seguidamente, muchachos, este stage creo que se me hizo muy genial porque ya estamos enfrentando a lo que es Esil Radirus. Ya lo saben, nuestra waifu del infierno bastante, bastante preciosa. Entonces, aquí sí vamos a estar ocupando lo que es a Jinwoo. ¿Qué vamos a ocupar, Tio Helon? Pues lo vuelvo a decir. Aquí tenemos elemento oscuridad y también de tipo viento. Entonces, yo recomiendo mucho que como ella es muy rápida, si te lleves tus armas de oscuridad, ya sea directamente lo que es la katana o directamente lo que son tus cuadañas. Y aquí yo les recomiendo mucho, muchachos, que si ustedes saben que la van a regar un poquito, pues se pongan el multiguelpe, pero de oscuridad. Porque eso hace que tengan invencibilidad unos segundos. Entonces, esa es una muy buena que en todo el stage del castillo te va a ayudar con Jinwoo. Pero bueno, en lo que son los counters, pues vamos a llevarnos totalmente lo que son breakers. Bueno, más los dos primeros, ya sea Harper, también a nuestro policía, nuestro abogado o boxeador. Y por último, Alicia, porque nos ayuda muchísimo congelar al oponente. A mí en lo personal, pues como a veces se maquio por mi internet, entonces Alicia me ayuda mucho. Pero bueno, ya estamos enfrentando a lo que es a Ezir Radiru, que es más o menos como... Ajá, tiene el mismo inicio de otro de los jefes. Ahí está, listo. Vamos a estar tratando de pegarle a lo que es su escudo e evitar lo que son sus láser, muchachos. Realmente el patrón de Ezir Radiru no se me hizo complicado, nada más que como es la primera vez, sí como que me tomó un poquito de sorpresa. Pero es muy parecida a Igris, entonces pues ya más o menos se da la idea de cómo combatirla. Entonces yo estaba esperando nada más reventarle lo que es el escudo para ya pegarle con todas mis skills y también con las armas y así poderla reventar. Aquí activamos lo que es el buff de lo que son las katanas y lanzamos directamente el skill... Uf, chulada. El más fuerte que tenemos el nuevo, ¿vale? Aquí esencia de sangre, tenemos que estar derribando rápido lo que son los cristales que están a los lados. Nada más son dos. En modo fácil, no sé si en modo normal ya están cuatro o no lo sé. Pero ahí está. No está tan complicado. Ahí está. Ahora volvemos a activar lo mismo. Lanzamos esto, lanzamos lo que es la ultimate, pero yo recomiendo mucho que si ustedes tienen el rompeescudo todopoderoso, sí primero avienten el de tipo viento porque recuerden que eso hace que le entren más fuertes los movimientos al oponente. Entonces ese es muy buen skill. Este gesto que hice, esta animación se me hizo muy genial de Ezir. Realmente me sorprende mucho que Jingu lo haya derrotado tan fácil en el manga, pero bueno. Bueno, ni siquiera la derrotó, la intimido, pero bueno. Ahí está. Ahí estamos lanzando todo, todo. Lo vuelvo a decir, muchachos, tengan cuidado nada más con sus láser. Como ahorita los meteoritos que me lanzó, la verdad es que no sabía cómo era su secuencia, pero bueno. Ahí está, ya la derrotamos. No es complicado, lo vuelvo a decir. De hecho eso es un Waltrook completo. Creo que se le pronuncia así, Waltrook. Digamos que estoy haciéndolo en vivo para ustedes, en pocas palabras. Entonces, ahí está. Perfect. Ya derrotamos a Ezreal y seguidamente vámonos con el siguiente stage para las bendiciones. Perfect. No les recomiendo que vayan a cambiar realmente nada. Es lo mismo, las dos lolis y por último Miray. De hecho, aunque salga esta isla, que viene siendo la super del equipo de oscuridad. Yo voy a seguir ocupando a esta Miray porque sé que por daño realmente puedo acabar rápido lo que son los stage. Pero bueno, ahí está. El primer jefe viene siendo el calaco que vuelva a revivir. Pero cabe recalcar, muchachos, que aquí no tiene escudo. Pero algunos de los jefes si lo tienen, entonces tengan cuidado con ese detalle nada más. ¿Vale? Lo mismo que les mencioné. Siempre lancen los tres peluches y láncense directamente. Ahí está. Primera bendición. Nos vamos con el ataque básico porque es modo legendario. Está muy bien. Ahí está. El siguiente subjefe realmente no tiene igual lo que es escudo. Entonces podemos derrotar tranquilamente con Miray. Pero. Ahí va el pero. Ahí está. Perfect. Ahí estamos viendo que el siguiente calaco es ese primero que sí tiene escudo. De hecho, normalmente los calacos no tienen escudo por el hecho de que tienen chance de revivir. Entonces, aquí sí lo tiene. Me tomo un poquito por sorpresa, pero no hay problema. Rompemos el escudo como flan gracias al poder de nuestra Harper. Ahí está. Nada que temer, muchachos. Nada que temer. Solamente está esperando. Ahí está. Esquivamos. Lanzamos a Charlotte. Y la misma función. ¿Vale? Ultimate. Perfect. Ahí lo tenemos, papus. Perfect. Ahí está. Y empezamos a correntearlo con el peluche de Harper. Ahí está. La siguiente bendición. La lanzamos por lo que es la definitiva. Ahí está. Y este casi normalmente siempre viene con escudos. Entonces, mamás le lanza el ataque para que, bueno, se medio distraiga con ellos. Y bueno, a ver qué nos ayuda con nuestra Harper. Ahí está. Rompamos el escudo rápido. Lanzamos nuevamente a Charlotte. Ahí está. Ahí está. Rompamos con mi Rey. Ahí está. La última oleada. Este igual viene con escudo. De hecho, es un guardián. Ajá. Ahí está. Rompemos rápido lo que es el escudo. Y nos enfocamos también al otro jefe. Ahí está. El Forest. Ajá. Realmente no se tardan tanto con lo que es Harper. Realmente rompe muy bonito sus escudos, de verdad. Nada más tengan cuidado porque aquí me dejó inconsciente el Forest, ¿ok? Ahí está. Como les digo, en modo fácil, nada que temer, muchachos. Ya este horario, si tú empezaste a jugar lo que es el juego desde el día uno, ya tienes que tener fácil más de 600 mil de poder. Entonces, aquí puedes tumbar lo que es el castillo aparte de Varank en su manera fácil, de una manera tranquila. Ya en normal, sí te recomiendo mucho que si trates de buscar las mejores bendiciones y también que te vayas un poquito más armado. Sobre todo porque ahí te van a estar dando las últimas Orbes o Cores para que puedas tener ahora sí las tres completas en tu perfil de ya sea jugador o de cazador. En fin, vamos a estar yéndonos con Varank, pero en la etapa en la que está montada en el dragón. Entonces, vamos a ocupar la misma alineación. De hecho, es lo chido de aquí que no tenemos que estarla cambiando. Ni tampoco Varank en este momento no ocupa lo que es, por ejemplo, ocupar a esta mailing para romper ese escudo especial. Entonces, está muy bien. Ahora, lo que es la animación aquí de Varank, créame que toda la animación está perfecta, está chingona. Nada más hay un pequeño detalle que ya después lo van a estar viendo. Ahí está. Tenemos que ir correteando lo que es aquí a Varank. Ahí está. Listo. Simplemente esquiva lo que son sus láser de inicio. Ahí está. Perfect. Vamos a romper lo que es su escudo para poderle pegar a 10G siniestra. Ahí está su láser. Cuidado, muchachos. Va a estar... Ajá, echándose para atrás. Y tengan detalles porque la espada de Varank no se crean, pero sí alcanza. Está muy, muy larga sin albur. ¿Vale? Ahí está. Rompemos lo que es el escudo. Vamos a estar haciendo lo que es el cambio. Directamente me fui yo por mi Rey para lanzar el máximo daño posible desde un golpe. Ahí está. Está muy bien. Pega bastante sabroso mi Rey. Y aquí nos ponen como una especie de... Cosas por hacer. Tenemos que estar recogiendo lo que son estas Orbes. Vamos a tratar de recoger lo más rápido posible para que así este Varank se debilite y no le llegue... No sé si se recarga vida o no me acuerdo qué ataque hacía, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Lanzamos a lo que es a Charlotte. Le lanzamos a lo que es la Ultimate. Ahí está. Tenemos nuevamente a My Rey. Vamos a estar atacando para poder recargar rápido lo que es nuestra definitiva. El jefe está preparado para hacer bombardeo aéreo. Aquí van a estar lanzando lo que son rayos. Entonces nada más estar corriendo rápido, tranquilo, pero enfócate. Ahí está. Lanza ese rayo para que tengan cuidado y no caigan como yo. Es que como les digo, la primera vez entonces no me aprendo todavía sus patrones. Pero ya. Ya conforme pasemos, pues ya, poco a poquito. Ahí está. Lanzamos a lo que es a My Rey. Y terminamos de rematar a Varank montando al dragón. Pero bueno. Ahí está la primera parte. Y seguidamente, muchachos. Vámonos a irnos con lo que es Jinwoo. ¿Ok? De hecho, el último stage obviamente tenía que ser el enfrentamiento de Jinwoo versus Varank. Porque así pasa en la historia original. Ahí está. Ahora sí, muchachos. Déjenme decirle que Varank, el señor de los demonios o el monarca de las llamas blancas. La verdad está muy genial. Está bastante, bastante bueno. Y sobre todo la animación es un 10 de 10. Aquí sí se siente que estés enfrentando lo que es un jefe final. La verdad creo que tiene movimientos muy geniales. Y ya ahorita lo van a estar viendo. ¿Ok? Ahora, yo recomiendo muchísimo que si ustedes son un poquito mancos igual que yo. Estén poniéndose lo que es la manera de revivir. Porque realmente yo no sabía cuáles eran los patrones de ese. Pero sí me habían dicho que tiene muchos skills. Entonces, yo lo activé nada más para evitar estar moviendo. Entonces, aquí vamos a ocupar la misma alineación. Vamos a ponernos los Breakers. Y seguidamente, vamos a estarnos poniendo Alicia. Ahora, en lo último, lo que son las armas, los Weapons. Voy a ponerme lo que es el Sniper para probarla. A ver qué tal le pega aquí. ¿Ok? Lo vuelvo a decir. Si ustedes son un poquito mancos. Si algunas cosas no logran pasarlas tranquila. Sí, activen. Activen, muchachos. Lo que es la skill de multigolpe. En su modo sombra o oscuridad. Para poder tener invencibilidad. Aunque sea unos segundos. Ahí está. Vamos a comprar a Bram. Aquí lanzará lo que es su láser. Yo recomiendo mucho que se hagan a la izquierda. Y hagan su paso sombrío simplemente regresando. Y listo. Empiezan a destruir lo que es el escudo. ¿Vale? No se aloquen lanzándolo. Todo lo que son todas skills. Ahí está. Porque aquí se va a esquivar. Y sobre todo, si no le rompe lo que es el escudo. Entonces, no vale tanto la pena. ¿Ok? Ahí está. Esquivamos lo que es esa onda. Ahí está. Ok. Aquí tiene una skill muy interesante. Se teletransporta. Y te pega por atrás. Te hace un paso sombrío, por así decirlo. De hecho, aquí él se movió a mi skill de rompe escudos. Ahí está. Les digo que aquí sí se siente que estás peleando con lo que es un jefe. La verdad, sí está muy, muy genial este combate. Esta nuevamente lanza su láser de la boca. Algo que sí pasa en la historia. Él lanza así el láser. Ahí está. Ya vamos a romper lo que es el escudito. Ahí está. El jefe emite el muro eléctrico. Aquí, muchachos, simplemente es estar esquivándolo. Y estar pasando en donde no haya relieve. En pocas... Donde salga una pequeña puertita. Pero como yo no sabía cómo conllevar esto. Entonces, pues sí me equivoco un poquito. Pero bueno. Ahí está. Y esto yo creo que es una animación 10 de 10. Se hace grande. Entonces, mamás, es esperar el movimiento en el que te balance la espalda. Pero es ida y regreso. Entonces, no creo que no, no. Ahora, yo estaba buscando a Kaisil para que me protegiera. Pero no la encontraba. De hecho, aquí ya no está con casco. Creo que esa animación es 10 de 10. De verdad, se ve muy, muy genial. No sé ustedes, pero creo que les quedó muy bien a Ned Marble esa parte. Ahí está. Simplemente le lanzó lo que es mi sniper final. Ah, no. Fue la katanaso, perdón. Y aquí ya tiene activa lo que son las dagas. Ya es el último stage. Ahí está. Perfecto. Nos lo esquivamos. Perfecto. Hacemos el pasito sombrío. Y vamos a estar dando inicio a romper lo que es el escudo. ¿De acuerdo? Nada más que como ya la había lanzado anteriormente. No sabía que tenía ese stage. Pensaba que luego, luego se activa el otro. Pero bueno. Ahí está. Estamos tratando de hacer un poquito de tiempo. Para empezar a romper lo que es el escudo. Nada más tengan mucho cuidado con lo que son sus rayos. Porque si te logran pegar. Ya me di cuenta que sí pega bastante esa brusión. Ahí está. Ahora. Este movimiento que está haciendo. No es tan difícil esquivar. Pero les digo. No me aprecen todavía los patrones. Ahí está. De hecho. Él tiene un patron muy parecido a Kang. Me parece. Creo que se llama así. El que te hace fuafuafuafu. Algo como Virgil de Devil May Cry. Que te empieza a perseguir en varias ondas sísmicas. Entonces está bastante coqueto. Bueno. En varias tajos me parece. Ahí está. Perfect. Ahí está. Ya no tiene escudito. Nada más activamos lo que es. Ah. Ese es el movimiento que les digo. Exactamente parecido. Entonces nada más es uno, dos, tres. Y esquivamos. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Pero pues. Bueno. Ahora ya lo sabe. Ahí está. De hecho tenemos que estar un poquito rápidos. Porque aquí sí ya no nos conviene estar este. Pues ya técnicamente que nos remate él. Lo vuelvo a decir. Sí se siente un combate contra un jefe final. La verdad. Sí les quedó muy genial el stage. No me imagino cómo va a ser contra Beru. La verdad. Aquí simplemente es estarlo equilibrando. Y apretándole el botón. Pero yo no sabía que pasaba esta secuencia. Entonces es simplemente hacerlo. Para que posiblemente. Pues ya cuando regreses con el escenario de Baran. Pues ya sea un poquito más fácil el remate. Ahí está. Aquí tienes que rematarlo rápido. Entonces por eso es importante. Lanzar lo que es tu skill rompe escudo de viento. Ojo es el de viento. Para quitar esa defensa extra. Y también el katanazo. Y por último rematar con tu arma final. En fin. En fin mis hermanos. Creo que esto ha sido todo. Este fue mi workbook completo. Y la verdad. Espero que les haya gustado. La verdad. Creo que para ser mi primera vez. Creo que no estuvo mal. Simplemente les deseo que a ustedes les vaya mejor. Y sobre todo sepan cómo esquivar. En fin muchachos. Por favor no olviden dejarnos su lento like. Suscripción y activa campanora. Para más videos. Gracias. Gracias.